Estudiantes de la Universidad Veracruzana desarrollan con el Tecnológico de Medellín, Colombia y también con otras universidades, proyectos sostenibles. Vea usted de qué se trata este trabajo realizado por estudiantes, por jóvenes con talento orgullosamente veracruzanos, cuando se da la oportunidad de vincular sus proyectos a nivel mundial. Educación de calidad, igualdad de género y el desarrollo sostenible en las industrias son algunos de los temas que se desarrollan por parte de los estudiantes de la Universidad Veracruzana Zona Sur. El vicerector de la Máxima Casa de Estudios, Carlos Lamot Zabaleta, detalló que recientemente participaron en el concurso Innova World 2019 en conjunto con otras universidades y tecnológicos. Es un programa que se desarrolla de manera conjunta con el Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, Colombia y la Universidad Veracruzana y con otras universidades que se han sumado a esta convocatoria. Y el propósito del mismo es que jóvenes de estas entidades a través de técnicas de la comunicación puedan establecer programas que atiendan en este caso la educación de calidad. Lamot Zabaleta destacó que el objetivo es desarrollar proyectos sostenibles a favor de la sociedad y el medio ambiente en su cuidado. Es el de promover la creatividad de los estudiantes y que se refleje en acciones de emprendimiento, pero no solamente es el simple acción este, sino que también por el otro lado lo que estamos promoviendo es que el concepto de respeto a la sociedad y de respeto al medio ambiente y que finalmente todo esto se engloba en los objetivos de desarrollo sostenible, permee en estos jóvenes que participen y asimismo permee hacia toda la sociedad. Reiteró que como parte del plan académico la Universidad Veracruzana mantiene una comisión de sostenibilidad llamado COSUSTENTA y ahí se promueven acciones enfocadas al desarrollo sostenible. En la cámara Rodolfo Castañeda, Mónica Ricardes, Noticieros Televista. Noticieros Televista.